Consejero de Economía, Presidente de la Deputación de la Secretaría de Santiago, familias de los dos tripulantes del pesquero Vilaboa, en Cantabria y en el conjunto del país. Con el agradecimiento sincero a todos los servidores públicos que han participado en el rescate, avergadura sin tripulación y con una autonomía prácticamente limitada, como dice vuestro lema. Garantizar nuestra seguridad y también nuestro bienestar. ...estables o el seguimiento de flujos indicatorios, por poner algunos ejemplos noticias, de reindustrialización de efectivos a lo largo de nuestros años, esos trabajos, esas inversiones entre el sector público y el sector privado, a la Agencia Espacial Europea o a apalancar los mismos diferentes millones de euros que ya nos previste en la presión final. Gracias. 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 Gracias.